Escogí este grado porque los negocios están en todos lados y no me quería cerrar a ningún mercado en específico, especialmente porque la tecnología ahora viene evolucionando y el grado se enfoca bastante en el futuro y lo que viene de tecnologías nuevas para los negocios. Pues nosotros como nueva generación que estamos ingresando al mundo de los negocios tenemos que estar preparados a los cambios que van a venir pronto tanto en ámbito de tecnología como en la manera en que haremos los negocios. Yo vengo del Colegio Americano de Guatemala, me puse en contacto con la SAI directamente desde el sitio. El proceso de admisión fue muy sencillo, fue muy directo. Me ayudaron bastante desde el departamento de admisiones que ahí es donde conocí a mi admissions counselor. Pues ella me guió por todo el proceso. Ahora en el grado me lo estoy disfrutando muchísimo desde las clases hasta conocer a gente. Dentro de business a mí me interesa muchísimo el área hotelera, el área de servicio al cliente. Me llama la atención la de marketing digital y la de emprendimiento digital porque me gustaría cambiar o adaptarme al modo de la hotelería de hoy en día. Yo no esperaba que para el primer semestre, mi primer año de universidad, estaría haciendo un plan de negocios completo. Y aquí en la SAI lo que se enfocan en hacer es que sea muy práctico, que sean desafíos. En cinco o seis años me veo posicionada en un trabajo estable dado a que la SAI tiene la bolsa del trabajo y tienen un rate muy alto de posicionamiento en trabajos, lo cual influyó mucho en mi decisión porque te forman para ser un profesional y sales siendo un profesional de la carrera. Cuando vine aquí estaba una semana de entrar a clases. Yo no me esperaba un campus así de grande, así de bonito, abierto. Desde que estoy aquí me encanta venir. Me gusta mucho pasar el tiempo dentro del campus.